Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cincata la plata, con un paso, justo bellaca Humo de la mata y no se atrapa, pasa y la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Toma tu cincata la plata, jugaste una mamá